Personal que se encuentra en el Hospital Nacional de Jalapa, esto por contrato, aducen de que les será rescindido, ya que piensan meter más personas, cosa que es desmentida por la doctora Michelle Mills, directora de dicho nosocomio. No, bueno, para empezar eso es totalmente equivocado, ¿verdad? Aquí se han abierto algunos espacios, básicamente los espacios que se están abriendo ahorita son en sustitución por personas que están renunciando, tenemos por ejemplo el caso ahorita de un médico que presentó su renuncia por irse a preparar al extranjero, entonces el doctor Erol Mendes, para ser más específicos, presenta su renuncia porque a partir del otro mes él ganó una beca en otro país, ¿verdad? en donde se irá a preparar, tengo otra jovencita también que está en un área administrativa que también presenta su renuncia debido a que gana una beca también, ¿verdad? y para seguirse preparando, entonces las renuncias son más bien por motivos personales, ¿verdad? de estas personas y obviamente hay que encontrar la sustitución, ¿verdad? porque tenemos que ocupar el espacio. Ahora también tenemos conocimiento que el ministerio está emplazado, esto no permitiría despedir gente también, ¿es esto verdad? Sí, el ministerio está emplazado y puede haber cierta restricción, ¿verdad? para poder hacer un despido, pero eso depende también de qué tipo de despido sea, ¿verdad? o después si dependería dependiendo del tipo de falta, ¿verdad? ¿Y para contratar personas para que llenen estas dos plazas de las cuales renunciaron los profesionales? Pues ahí no hay problema porque realmente, por ejemplo, en el hospital no pueden funcionar sin médicos, ¿verdad? entonces realmente hay que ubicar el espacio para poder brindar la asistencia, ¿verdad? entonces ahí hay cierta protección legal, ¿verdad? para poder hacer esto por otras profesiones. ¿Manejan alguna base de datos donde pueden llamar a personal capacitado para sustituir a los que se retiran? ¿O estarán abriendo alguna convocatoria? Sí, no, básicamente pues se está escogiendo en base a los expedientes que ya están en una base de datos aquí en Recursos Humanos, ¿verdad? Entonces se les está solicitando a estas personas que previamente habían dejado su expediente, presentarse para hacer el proceso de contratación. En este caso, en la administración actual en la que usted preside, ¿cuántas contrataciones han habido? ¿O cuántas se han retirado? Probablemente, bueno, el tacto exacto no lo tengo ahorita en la mente, pero sí habrá, se habrán retirado alrededor de unas, alrededor de unas cinco personas, algunas, entre estas personas solo hay una que se retiró por una falta grave, ¿verdad? De las otras cuatro personas han sido por jubilación, ¿verdad? O por algún motivo personal.